...una gran fiesta, selección española, baila en Nortebuena... ...se ve mucho mejor, no refleja la luz de él... ...continúa la fiesta con Rafael... ...bom, om, om, om... ...que bonito, Lu... ...tú grabalo, Lu... ...estás grabando, ¿eh? ... ...y, pues, ya está, no hay nadie... ...la gran fiesta... ...es tuya, ¿por qué mejores lugares dónde estás? ...alucido, Lu... ...y por el centro de Colombia... ...está volando... ...y, pues, ya está... ...y, pues, ya está... ...y, pues, ya está, no hay nadie... ...y, pues, ya está... ...y, pues, ya está, no hay nadie... ...y, pues, ya está, no hay nadie... Ya no importa la distancia que hay entre dos puntos, sino el tiempo que tardas en recorrerla. Nuevas líneas de alta velocidad Madrid-Málaga y Madrid-Segovia-Valladolid. Más información en redfe.com.